Con tus besos me haces sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamore Me traes bien loco todo el dia pensandote Me atreveria a llevarte banda tal vez Escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida, recorrerla constante Conocer lugares romanticos tambien Llevarte a la luna o bajartela donde Si tu quieras mi casa ves por ti pelearé Ser el hombre que te de lo que tu desees Yo se muy bien con verte que tu me quieres Cuando estoy contigo se me va el martirio Tu me tranquilizas al hablar bonito Ahí estas cuando te necesito Completando